Tres ejercicios, otra vez, lo mismo, lo mismo, yo voy a masacar hasta que no pueda más, lo mismo otra vez, otra fórmula, ¿qué fórmula? Pues ya, ayer, ya me quedé casi sin fórmula ya, me quedé casi sin fórmula, entonces me acabo de inventar una, se me acabó de ocurrir una musula, para los niños, ¿vale? Voy a hacer, que no es una fórmula, pero la puedo poner, porque está chula, una ecuación de primer grado, ¿vale? Una ecuación de primer grado es, como dibujo yo, me gustaría tener, me gustaría tener un... Bueno, tengo ahí los bolis, eso puedo pintar, pero no tengo ganas, ahora mismo, lo voy a hacer aquí, miren, ax más b, ¿vale? Que resuelva la ecuación ax más b igual a cero, ¿cuál es la solución? x igual a menos b partido a, ¿todo el mundo lo tiene claro o no? Sí, ¿no? Y ya está, eso, habría que explicarlo, porque que el ordenador te lo haga no vale, ax igual a menos b, ¿a ustedes habrán explicado lo que está sumando, pasa restando? Mentira, cochina, mentira, o sea, eso es mentira, lo que se hace es lo siguiente, yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación, entonces, en uno resto b, y en el otro resto b, como mi profesor me lo explicó así, yo aprendí, si te lo explican con reglas que tú no entiendes, no vas a aprender nunca, o sea, vas a aprender y vas a hacerlo mecánicamente, pero no lo vas a entender, y a mí no me vale, y luego aquí lo que hago no es, la a está multiplicando, pasa dividiendo, mentira, cochina, divido los dos miembros entre a, y entonces a entre a es uno y me queda que x igual a menos b partido a, ¿vale? Entonces, lo tengo fácil, porque en la a, voy a meter el valor de la a, y en la b el valor de la b, cuando pulso el botón a, botones, al pulsar el botón a, pim pam, variable a y b, a igual a cero, b igual a cero, si pulso el botón a, a igual a más uno, y esto, yo lo hago así, pero vosotros no, cuando hagáis el programa ahora, que os voy a dejar las placas, me ponéis aquí, me arrastráis la b, y me ponéis la b, y luego me ponéis lo que queráis, que no lo hagáis ahora, nada, ya está todo el mundo haciéndolo, no estudiéis, como hacéis todo lo contrario, no estudiéis nunca, y ahora si pulso el, ¿dónde pongo el? Otro aquí, touch logo, cuando pulse el logo, que me haga el cálculo, entonces, x va a ser igual a, menos b partido a, y display, punto scroll, x, funciona o no, pone, yo que sé, 2 y 4, esto tiene un problema, ¿cuál es el problema? Onda, tiene un número negativo y todo, menos 2.0, ¿qué? No puedo meter números negativos, ¿se os ocurre alguna manera de meter números negativos? ¿Eh? ¿Cómo? Ya, pero, eso es en el programa, tiene que ver, alguna manera de meterlo, no hay manera de meterlo. Voy a mirar una cosa, voy a mirar una cosa, ¿qué vi ayer? Mira, text input and output, dice, Si estás usando tu navegador Chrome o Edge, puedes acceder a una consola serie aquí en el editor. Una consola serie te permite introducir información de tu micro, o sea, imprimir la información de la micro en tu carpeta y usar tu teclado para meter información en los programas de Python, ¿vale? Uy, no, ahora mismo no, ahora mismo no, lo voy a mirar en mi casa tranquilito y ya lo pondré. Pero esto no cae en el examen.